y y pero verdad que a mí no me queda hace ni champú, déjame ver si llevo a chanchi para acá afuera como lo puedo es una construcción de arena porque esto es más bacano que disfrutar ya no sabía que está ese muchacho metido déjame ver si está acá y y mira tú no me has visto a chanchi por ahí, ah si yo creo que yo lo vi ayer, me está la guba blanca allá yo creo que yo lo vi, ah pues está bien muchas gracias déjame ver dónde está chanchi, ok chanchi tú me puedes hacer un favor, dígame mira cómprame 5 pesos de ese un champú de 5 que voy a lavar, déjame el dinero ahí para recoger los muñequitos, está bien yo estoy trabajando más rápido porque yo soy un constructor y los constructores trabajan con velocidad pero cuáles son los 5 pesos de champú y los 5 pesos de hace porque ya me lo dio todo junto ay por ahora se me olvidó lo que yo me mando a comprar bueno yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi amiguito Mike y le enseñarle a los juguetes le estoy acabando la terminada final para que quede más bacano que una terminación ahora falta el acabado más terminado mira mi amiguito allá Mike que felicidad yo tengo amiguito Mike y le acaracé a mi muñequito cuáles muñequitos amiguitos estos son los mini superhéroes y dale amiguito préstamelo o también toma dale gran amiguito luego apunta y vamos soy señor papa soy mamá gatuna ay que susto yo soy el mundo soy pepa y me gusta jugar en charquitos de lobo y juntos somos amiguitos vete amiguitos que yo soy el de voces a todito ay ya lo amiguitos que bacano y ya lo puedo hacer pero claro que no amiguitos que tu no puedes hacerlo porque nada más yo se hace esas voces escucha soy señor papa pero yo también soy voces mira hola niños tu no es lo que pareces un loco amiguito tu estas co-mola amiguito yo no estoy loco no porque se habla en inglés escucha hello do money aguayo Ya duro por si acaso, yo no se habla el platinguino, yo voy a seguir juegando. Soy Pepa. Me da ganas, tú sabes, me da ganas de llorar. Pero yo no lloro porque yo soy un hombre. Pero lloro, amiguito, eso no es nada. Mi mamá me dijo que los hombres no lloran, pero como yo soy un niño, voy a llorar. Pero, amiguito, ¿y por qué tú estás llorando? Pero, amiguito, viste tú que dijiste que lloran. Ay, sí, ¿verdad? ¿Tú quieres que lloran? Claro, amiguito, a mí me gusta llorar. Pues cierre los ojos, amiguito. Está bien. Amiguito, no abre los ojos todavía. Yo no le voy a abrir, amiguito. Ya, amiguito, abre los ojos. Está bien, amiguito. Ay, es mi amiguito. Ay, es mi muñequito. Ay, se lo llevó mi muñequito. Ay, ahora se me la quedó a gritar. Ay, ya, le preste a Tani no me sirve. Hace muchas que yo no me la ponía. Yo se lo voy a regalar a uno de los amiguitos míos. Pero, espérate. Yo dejé mi bota allí. Yo estoy como, ay, loco. Eso me pasa. Pues yo estoy de loco. Porque yo, yo ni me baño, a ver. Ajá, Maikilio, que tú no te baño, lo voy a regalar en el barrio. Es mentira, amiguito. Yo sí me baño. Señale. Mira a mi amiguito Canica allá. Yo le voy a preguntar a ver si le sirve. Amiguito Canica, de cual salida. Ese tenis te sirve. Pero, ¿cuál tenés, Maikilio? Ah, amiguito. Ese tenis y ellos... Míramelo a ver si me sirve. Ah, bien. Toma, amiguito. Pero, Maikilio, no me sirve ni el dedo de la mano. Toma, pregúntale a Chanchi. Ay, ¿qué le pregunto, amiguito? Que le pregunto a ver si le sirve. Ya yo sé por qué tú tienes el apellido Caco Loco. No, amiguito. Mi apellido Caco Loco es porque yo soy normal. Adiós. Ese, Maikilio, como loco. Ese debería vivir en un tanque para que nadie lo vea. Ajá, se mamó. Ese cree que yo soy loco. Tú verás. Me voy a llevar la varilla más gorda para suener tu chihuahua. Amiguito Chanchi. Ejale, Chanchi, ¿qué me estás llamando? Bueno, yo no veo a nadie. Yo voy a seguir pelando mi varilla. ¡Amiguito! Ejale, sí, mi amiguito Maikilio. Amiguito Maikilio, estoy detrás de ti. Ejale, pero mira mi amiguito allí. Y yo ya mandalo para acá. Yo estoy que más loco. Amiguito Chanchi, de casualidad. ¿A ti te gustan los tenis? Pero claro, amiguito, que a mí me gustan los tenis. En el closet de mi casa yo tengo cuatro tenis. Ah, y de casualidad, ¿no te gustaría otro tenis? Pero claro, amiguito, que me gustaría, porque yo quiero tener más tenis, porque yo nada más tengo cuatro. Ah, pues pruébate este, amiguito, a ver si te sirve. Pero Maikilio, tú tenis ni me sirve. Ejale, amiguito, yo pensaba que era de tusas. ¿Cómo se me va a servir, amiguito Maikilio? Tú no vas a casar chiquitito. Ajá, y de casualidad, tú no sabes a quién le sirve ese tenis. Pero espérate, amiguito Maikilio, ya tú solo probaste a bolita. Yo creo que no, amiguito. ¿Tú puedes ir conmigo, Azúcar? Pero claro, amiguito, que yo estoy de vivo. Espérate, amiguito Maikilio, ¿dónde que está? ¡Míralo allá! Espérate, amiguito, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? ¡Se lo digo yo! Está bien, amiguito. Amiguito Maikilio, pasa mi tenis. Amiguito, de casualidad, a ti te sirve este tenis. Acuérdate, tú me lo vas a vender. ¡Ah, amiguito! Este técnico está uno más otro peso para ti. Yo te lo dejo gracias. ¡Ah, pues pasa por acá! ¡Ah, pues fúralo, amiguito! Y ya, amiguito, que fue para allá. Dale Maikilio, tú ni para eso sirve, ya lo voy a tirar yo. ¿Qué más tamaño son? ¿Tú estás sirviendo, amiguito? Sí, amiguito, espérate, que me estás tirando. Ahora que me sirvo esta tenis para que me lo venga. Bueno Maikilio, yo creo que no le sirve tampoco. Bueno, amiguito, yo pienso lo mismo. ¿Qué? Que fue tu culpa y no me sirve nada. ¿Cómo que fue mi culpa? Yo que era un enani y tenis muy grande para ti. ¡Ah, amiguito! Que tú eres un enani y por eso no te sirve. ¡Ah! Mejor mándate. Bueno, chachi, mejor mándate. ¡Ah! Que tranquila es la tranquilidad. Pero espérate. Yo tengo hambre. Yo me voy a dar mi jugo porque yo tengo goidao. Mi jugo yo lo voy a dar aquí para que nadie me lo coja. ¿Verdad que mi biberón está aquí? A ver, me lo voy a beber yo una vez mi biberón. A mí me gusta mi juguito en mi biberón porque sabe más bueno. Espérate. Yo tengo que ver a ver si no hay gente para que no me vean usando mi biberón. Aquí no hay nadie. Yo me lo voy a beber aquí. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya! ¡Se le fue la tetera para dentro! Pero espérate. Y suena a mi amiguito Marquillo que está bebiendo leche en biberón. Tú, güey, buscas sus anejos para que lo grabe. ¡Amiguito sus anejos! ¡Dime, amiguito chanchi! Oye, busca tu teléfono para que grabe Marquillo que está bebiendo leche en biberón. ¡Dá bien, déjame me apuntar! ¡Eh! ¡Ya lo tengo, chanchi! ¡Vámonos! ¡Abaja, te agárate que nos van a abrir! ¡Ya vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venme sus anejos para grabar yo! ¡Venme, mamá! ¡Morrió Marquillo! Si Marquillo supiera que lo estamos grabando. ¡Sí, se habrá dado una carrera! ¡Cállate mejor! Si mis amiguitas estuvieran por aquí, hace rato que quisieran de mi jugo. Eso debe ser más malo, lo que se está bebiendo Marquillo. ¡Malísimo! ¡Te voy a poder estar chifo ahorita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira mis amiguitos! ¡Me estás bebiendo! ¡Sutanejo! ¡Vámonos pues! ¡Que se dio cuenta! ¡Tú verás! ¡Si ya lo encuentro! ¡Le voy a dar comida! ¡Oyeme, Sutanejo! ¡No te atrevas a hablar! ¿Qué jugo a hablar? ¿Y si tú ya estás? ¡Muah! ¡Tú verás! ¡Yo la voy a encontrar! ¡Tú verás! ¡Yo la voy a encontrar! ¡Tú verás! ¡Lo voy a subir para el bus! ¡Ya lo suben! ¡Ya estoy protegido! ¡Yale! ¡Mira a Chanchi y abuelita ya! ¡Yo no me la voy a pegar mucho! ¡Soy de que ya estoy protegido! ¡Amiguitos! ¿Qué ustedes están haciendo? ¡Pero papá los tijeras! ¡Amiguitos! ¡Aquí jugando a piedra papá los tijeras! ¿Y por qué jugaste a este patria, Marquillo? ¡Amiguitos! ¡No nos podemos pegar y mucho, no! ¡Ey, ya lo amiguito! ¡Marquillo usa mascarilla! ¡Eso ya pasó de moda! ¡Eso ni existe ya! ¡No, amiguitos! Yo escuché aquí en la noticia Que el que no usa mascarilla Se va a dar una cosa Que va a empezar Y se va a hacer así ¡Mira! Marquillo, ese ya pasó hace dos años ¡No, amiguitos! Ese ya lo vi ahorita En Tiki Toki ¿Cómo que es Tiki Toki, amiguitos? Es Tiki Toki ¡Ah! Toki Toki Oye, ahora vi que Toki Toki Lo pusiste más peor ¡Pero ya! ¡Pero ya que a ustedes les pase eso! Que yo vi en esa cosa Que se llama eso mismo Que tú dijiste Marquillo, tú no entiendes Que ya eso pasó hace dos años Eso ni existe ¿Y por qué yo lo vi entonces eso ahorita? ¿Tú lo viste? Fui aquí un video viejo Y te apareció de nuevo ¡Sí, cuen bruto! ¡Ah! Está bien ¿Y yo puedo jugar con ustedes? Pero claro, Marquillo Dale para acá ¡Está bien! Venga, papá la tijera Venga, papá la tijera ¡Amiguitos! Yo voy a jugar con ustedes Pero no se me pegan mucho Amiguitos Muchas gracias Yo no me la voy a quitar ¡Ay, no! ¡Está cómodo! Si no te voy a quitar la macarilla No va a jugar con nosotros ¿Eres tú? ¿O eres yo que la tengo? Tú eres que la tienes Ustedes están cómodos Yo no me voy a quitar mi macarilla ¿No? Ah, pero no va a jugar con nosotros Entonces ¡Está bien! Yo no voy a bailar con ustedes Usted es la verdad Pero espérate Mira un mango allá ¡Dame una tijera! ¡Amiguitos chanchis! No, papá no fija ¿Y ahora qué fue? Pues ahora se vea Que si tu eres no se pone la macarilla Yo no me angore la macarilla De un cocotazo Ustedes no Oye, ay ¿Crees que estás loco? ¿Cómo es que te viste de ahí? Pues está bien No me creo ¡Adiós! ¡Oh, oh! Imagínate lo que está con moro Vamos a seguir jugando Pierro, papá no te hiciera Pierro, papá no te hiciera Ya verás que lloro ¡Ay mamá! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ay, a ver A ver a que yo me quiero Y yo mejor me voy ¡Dame, dame, dame, ¿qué voy a hacer? ¡Gracias! 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 ya se dañó mi barco con esta foto va a aparecer papi champunzo tirame otra este si me quedo mejor este no se va a jugar este va a dar mejor ya le se me dañó pero ya sabía que se iba a dañar dice otro pues se acasa ya verás que desde que ahora me toca en mi zona tiramos fotos ahora si ahora se para que un papi champunzo ya le hice dañó de nuevo pero yo tengo otro ellos creen que no voy a jugar yo el diario de Sanche vino Marquillo allí el diario y a dónde vámonos para Marquillo yo también vámonos amiguito Marquillo lo que tú estás haciendo amiguito aquí jugando con mi barquito repapé pero amiguito es una hoja y fea que está amiguito lo que pasa fue que yo estoy jugueteando aquí en el agua y se rebarató tú quieres ver como yo lo hago pero claro que yo quiero saber como tú lo haces vámonos y esto te ponemos ahí con ustedes está bien venga chorito amiguito esperen ahí que voy a hacer el papelito de Ibai con repapé para que ustedes aprendan me escucharon ok no vamos a quedar aquí amiguito chequen como que se hace miren amiguito ustedes agarran un pedacito de repapé y lograron para la derecha para la izquierda para la izquierda de nuevo para la derecha para la derecha para la derecha para la izquierda para la izquierda para la izquierda para el otro lado para el otro lado y ya está ahí aprender usted aprendió mal yo no aprendí nada yo tampoco vengan amiguito vámonos y dale amiguito pero ese no es vaquita de papel pero así porque tú lo enseñaste así porque yo aprendí eso que yo sé hacer y dale y dale ustedes no pueden hacer amiguito mío porque ustedes no saben hacer aquí está el papel ay Dios amiguito voy tú encima por allí mira mi quiero deja de estar mandando que tú no estás sentado yo no estoy sentado amiguita no yo estoy acostado a como oración deja de ir mandando no amiguito me callo ay no yo estoy cansado vamos a jugar algo y que jugar si amiguita y que vamos a jugar ay si tengo una idea vamos a jugar con otra mariposita linda ay si que bacano vamos a mariposita y hayla no tú te acaso si no nos vamos está bien me quedo allá vámonos amiguito tarito prepárense que vamos a jugar una mariposita linda una mariposita linda el que tenga el más bonito ese es ganó chasis que está más bonito un otro mariposita linda el que tenga cuatro más lindos ganó amiguito tarito y ya yo me cagás hagan si le han silla una mariposita linda el que tenga el color más lindo es guau 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 ganó amiguito tarito guau guau amiguito ya tengo una idea buena idea amiguito vamos a esconderle el muñeco sin gol ay si ya me acuerdo guau 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 ¿Y tu muñeco? Porque yo no lo he visto Espérate ¿Y tu muñeco? Yo no lo he visto Yo ni sé cuál es tu muñeco ¡Tu muñeco! Nosotros no lo escondimos, ¿no? ¿Y tu qué aquí? Yo no sé ¿Y tu, Mario? ¿Qué sabe? Bueno, amiguito Oye, si habla te voy a dar lo tuyo Si no me parece tu muñeco, no me voy a retirar Bueno, amiguito, si le paras a ella yo Porque yo me voy ¿Por qué me voy a ir? Ay, mi muñeco Amiguito, ¿te voy a ir? Te voy a ir, ¿no? Fue que lo escondió ¡Mi muñeco! Te jodito Un chito rojo Bueno, cójalo allá tú mismo Ah, está bien ¿Se paga? Uy, lo voy a pagar ahí Pero al menos en los cuartos ahí Estoy desenterando piedra Para venderle en el mercado Espérate, yo voy a condenar mi papita Porque después Marquero me pide Amiguito, Marquero, vamos a jugar Estoy aburrido Y dale, amiguito ¿Y qué vamos a jugar? Y que Marquero, si yo no sé qué vamos a jugar Ah, amiguito Vamos a jugar El que brinque más alto O está bien, pienso yo Tú verás cómo es que se brinca Pero tú ni sabes brincar Mira cómo es que se brinca Pero tú no sabes ni brinquetear Me voy a ir para atrás Para que tú veas Brinqueteo, maquillo Pero yo hice ese truco Se te salió un feo Ese sí es mi truco profesional Para que tú veas que yo soy el mejor brincador Y dale, amiguito Dame de esa papita ¿Pero de cuál papita? Ah, amiguito De esa que tal Es tu papita Esa papita mía Sí, amiguito Yo sé que es tuyo Pero tú eres mi amiguito Y si tú me das otro chín Vamos a ser mucho más amiguitos que somos Está bien, maquillo Pero yo te voy a dar para un chín Está bien, amiguito Dame mi chín Yo quiero también Y yo también Tú le voy a dar a todos ellos Yo te voy a dar a ti solo Amiguito Pero yo sé todo esto Mi amiguito también Yo le voy a dar Para un chín, chín a cada uno ¡Yupi! Amiguito ¡Pero ustedes se cubren todas las papitas y no me dejan nada! Amiguito ¿Ustedes saben correr? Porque ya me atraso ¡Mi papita! Amiguito ¡Corre! Espérate Marquillo, espérame ahí que voy a partir la menta mitad y mitad Está bien amiguito, yo te paro aquí Ya amiguito, déjame mi mitad Pero espérate Marquillo, déjame abrirla No, pues si acaso tú Toma Marquillo Ya verás lo que voy a hacer Checa amiguito Chanchi Ey Jalo amiguito, ¿cómo te hiciste ese truco? Ah amiguito, ¿tú quieres saber? No, claro amiguito, que yo quiero ser acróbata como tú Ah amiguito, eso yo lo aprendí Un día que yo estaba muriendo, ¿verdad? Y no tenía a nadie ni nada con qué jugar Y toda la perecita que yo encontraba Yo agarraba, la tiraba para arriba Y la paraba con la boca Ey Jalo amiguito, ¿cómo tú aprendiste hacerlo con la menta? Y tú aprendiste haciéndolo con piedra Ah amiguito, yo te voy a diga a este Pero no le diga a nadie No, yo no le voy a decir a nadie Pero dime que yo quiero aprender Ah amiguito, yo aprendí un día Que yo estaba trabajando en un calmado Que tenía el tío mío Y toda la menta que había Yo me la ñampeaba Ey Jalo amiguito, pero tú eres un profesional Yo quiero aprender, pero con piedra no Amiguito, yo tengo la piedrita Pues si acaso tú quieres aprender a este Yo no quiero aprender con piedra, ¿no? Ah bueno, tú te lo piensas ¿Y a cómo son las mentas, Marquillo? Las mentas son a 3 por 5 Y si te he comprado, te dan una sola Pero amiguito, voy a buscar menta Porque hay más de ti o tú Ay no amiguito Mi tío me era pela Pero en mi casa Yo tengo una fondota Así de grande chotota Llena de menta Ey Jalo amiguito, pero voy a buscar Pues está bien, vamos Esto es rápido amiguito Amiguito Amiguito, apérate ahí ahorita Que voy a buscar la menta Está bien Amiguito, déjame la vaquita y todo Pero claro que no amiguito Porque eso es demasiadísima Menta, eso es para los dos Está bien amiguito Espérate, déjame ir sacarla Ah, ¿dónde será que está? Ah, mírala aquí Pero Marquillo Es la funda de menta que tú dijiste que había Ah amiguito, mírala aquí Pero Marquillo, eso no es una funda de menta Claro que sí amiguito Mira Y está lleno amiguito Llena Marquillo, yo pensaba que era una funda de menta Y una fundita Amiguito Pero esta funda está llena de menta Hay de menta Marquillo, yo lo que me voy, adiós Bueno, mami linda, adiós A mí me gusta este jueguito que me regalaron desde allí A mí me lo regalaron hace como cuatro años Oye amor, me voy, adiós la naranja para su jugo No Ya, ya no la pueden cancelar la naranja esta Esta es pura diversión Ah, tú Vaira, usted va a tumbar No, no te voy a tumbar a ti, yo quiero tumbar a ella yo puedo traer aquí el día entero y no me aburro porque esto es diversión divertido ay no yo mejor me voy para que tal no le hagas ni tumbar si quieres y ya le espero la agua ya se acabó yo voy a buscar y más para seguir jugando y así tengo una hambre lo que estombe me lo voy a comer todo con cansancio yo mojé mi pelamata y guayaba mira una chancleta parece que no tiene daño que lo voy a coger pero espérate mira una sombrita yo la voy a coger pero espérate llega la onda de agua que yo traiga para llenarle de agua para seguir jugando yo estoy muy loco espérate es un amiguito manchilio que vaya manchilio pero y quien es que me está llamando ah pero es mi amiguito chanchi dime amiguito aca corre ahi voy amiguito dime amiguito chanchi pero espérate manchilio y ese sobrillo así no está lloviendo ah amiguito esa sombrilla yo me la encuentre manchilio tu sabes para que se usa la sombrilla ah amiguito pa aquí pues tenela ahí arriba manchilio tu ni sabes para que se usa la sombrilla la sombrilla se usa cuando está lloviendo la sombrilla es tuya o es mía tuya seguro es segurísimo que es mía pues claro manchilio quien es que la tiene era tu ah para entonces a mi no me está diciendo cuando yo tengo que usar mi sombrilla porque esa sombrilla es mía que me la encuentre yo y yo la uso cuando yo quiera pero ya era diciéndote amiguito y para que para que tu me llamas oh para que me llevo tu me una guayaba amiguito y de que este te está viendo oh manchilio que tu pareces un loco en la sombrilla ya de tu te estás huilando de mi quien yo tuve tu tu eres mi amiguito ay yo no quiero saber de ti ese manchilio que el palomo se fue y dejó la sombrilla yo la voy a coger pa abunda la caca que la gatita ni más grande yo la compré pues 100 pesos y la voy a dejar de exhibición pues traigo y no me la voy a comer ni un día mmm guayaba que hermosura que hermosura yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota mmm no 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 que verá cuando yo me la coma el año pasado ya che ya se me acabo la guayaba porque voy para la mata buscarme qué es lo que está haciendo mi amiguito más grande un pedazo de madera esa llaguetica me encantó siempre machilio tu me puedes dar un chile ah no verdad porque tu eres hambriento porque tu no me des un chile que bueno amiguito que tu lo sabes porque de esa llaguetica no voy a darle a nadie ni a mi me guarda y porque amiguito tu no le vas a darle a nadie ni a ti mismo ah amiguito porque esta llaguetica es de su visión oye ahí oye ahí como que se hizo un carro de su visión yo me voy para mi casa porque tu no me quieres dar nada porque yo tengo hambre pola y dice que yo voy a seguir trabajando aquí mirando mi llaguetica pero espérate como a mi amiguito marquilio le gustan los cuartos tu verás lo que le voy a hacer tu verás le voy a cambiar la galletica por estos 500 pesos amiguito marquilio dime amiguito chanchi no molestas de nuevo no amiguito no molestas es un negocio que yo te tengo un negocio amiguito y yo te he dicho a ti que yo quiera comprar y bolon que bolon y bolon yo te hablo de bolon oye entonces amiguito y date rápido que estoy mirando mi llaguetica amiguito y negocio que tu me de la galletica y que yo te de estos 500 pesos ay ñeñe esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta tu estas comelo amiguito con 500 pesos tu te puedes comprar muchas galleticas muchas pero mas grandes y dale toma amiguito a ver ese palomo ese palomo ese palomo me dio 500 pesos por esa llavecita ah pero 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 estas 500 pesos son falsas danse se hace la cuenta que son falsas no 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 chico era mas qu particulios porque yo lo voy a matar eh jajajajajajajajajaja este chuchu iba a ser mejor que todos ustedes ustedes las verán la tuya la mía yo no me voy a decir nada, mejor 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 me van al silencio que la mía es más grande que la de ustedes ustedes las verán Ey, Yachi, mírame a mi amiguito Más quilo, ella y cuando más Ahora sí, veía que se puso bueno las cosas La chichuiga me está quedando Derechita, derechita Esta va a huelar muchísimo Es la mía, no va a volar Mira, amiguito, estoy pedo La tuya no va a huelar, no Es la mía Mejor te llencé la boca Que la de estoy pedo No sirve ni para botarla Para allá, para la basura Derechita, se me acabó el hilo Derechita, a mí también Derechita, por eso es que la chichuiga de ustedes nacimos Porque yo tengo demasiado hilo Y ustedes no tienen ni un kiki Derechita, pero tú si le mal dan un chin de hilo No, yo no le puedo dar de mi hilo Porque este hilo es para volar mi chichuiga No, chichuiga, lo voy a debalatar mi chichuiga Debalatala, más me rinde Voy a practicar y para ponerle la bola, niña Hola, niño No, no, así no, que se van a dar cuenta Hola, niño No, no, tampoco Díale, ¿cómo es? Es por eso que a mí no me gusta hacer chichuiga con ustedes Oye, si fue por tu copa que se me acabó mi hilo Díale, ustedes sí se lloran Ay, se acabó mi hilo Díale, díale No quiero nada Oye, ya me voy a llorar Díale, ¿cómo que yo voy a hablar? Díale Ah, ya yo sé Pero también, ¿cómo yo voy a hacer que yo venga? Ah, Marquilio Díale Díale, pero yo estoy escuchando a mí, no, hombre Yo la escuchaste también ¿Quién la escucha a una? A mí no me pregunta, acá estoy quillado Díale, ahí no me escucha Ah, Marquilio, toma guayaba Oye, a mi amiguita chichi Que me va a dar guayaba Vamos para allá Yo voy a ir con un telas y me dan todas las guayabas O si no, no Pues está bien, vamos Ay, 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 mirá donde vienen Amiguita chichi Llegué Hola, niños Díale, ¿y qué es que está hablando? Porque mi amiguito chichi no habla así No habla así, no Niñas, puedo jugar con ustedes Ay, usted está viendo lo mismo que yo Ya no estoy viendo a chichi, no Usted lo está viendo Ay, ¿y qué es eso? ¿Qué es, amiguito? Porque yo no veo nada Oh, amiguito Esa muñeca que se mueve ahí Ay, esa muñeca se mueve Ay, yo tengo miedo Ustedes me acompañan a buscarla Ay, se pueden pegar a solos Ay Niñas, no tengas miedo Ay, ay, ay Niños, vamos a jugar Ay, ay, yo me muevo Ay, ay Ay Hay去ran Mamá, ¿y qué es que lo enseñas? Mi amiguito chichi Cuando vea mi patineta Yo se lo hago enseñar Amiguito Chanchi Amiguito Chanchi vengo a bailar que tengo Amiguito Chanchi Amiguito Amiguito Chanchi Amiguito lindo Amiguito vengo a bailar que me regalaron Amiguito Amiguito Toma 5 pesos ¿Dónde gano 5 pesos? Ahí se aparece tú mira ¿Dónde te vas a meter? Yo estoy esperándote dame mis 5 pesos Aravina lo que me regalaron Que será Yo no sé amiguito Mírame abierto amiguito para que va Mírame pa que tú Ehh machilio es de camisa nueva ¿Qué camisa es mi camisa, amiguito? Esa camisa la tengo yo Desde cuando mi papá era chiquito Ah, si no la camisa ¡Eh, Mike, qué lindo esa correa! ¡Ah, amiguito! Esa correa de Gucci ¿Quién te la vio? Amiguito, no es eso que yo te quiero enseñar Mírame bien, mírame bien Amiguito, no es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Eso mismo, eh Amiguito, ese es el pacote mojo que tú tienes ahí, pero ¡Ah, amiguito! No era eso que yo te quiero enseñar Era esta moto en esta patineta Que me regaló una vecina Que se llama Leticia Fulguense ¡Eh, idiote, amiguito! Tú tienes que enseñarme eso, ¿verdad? Te damos una vuelta Sí, amiguito Tú me das una vuelta Cuando, cuando Pero, espérate ¿Y mi cinturón de seguridad? ¡Ah, mírate ahí, güey, loco! Espérate, amiguito Que me tengo que poner Mi cinturón de seguridad Porque yo Yo me protejo mucho ¿Me escuchaste, amiguito? Ahora sí Ya verás cómo se mueve Vete, amiguito ¿Cómo es que se monta? La monta en esta patineta Amiguito, pero tú lo estás haciendo más Porque no es así que se monta ¿Y cómo, amiguito? Préstame la patineta Para que tú veas ¿Cómo? Tú vayas, amiguito ¿Cómo es que se monta? Mira, amiguito Lo que hay que hacer primero Antes de montar Pero me la voy a dañar ¿Cómo que no te la voy a dañar, amiguito? Espérate Ah, está bien Vete, amiguito Así que se monta Me iría, amiguito Pero tú lo estás haciendo más No, amiguito Chequea Así es que se monta Me iría, amiguito Qué bacano Apriétame y lo veis Amiguito Pero conmigo no quiere funcionar Amiguito Lo que pasa es Que tú no sabes montar Vámonos para allí ¿Qué más como? ¿Tú dirás que no sabes montar? ¿Tú dirás que yo sé más que tú? Amiguito Préstame la patineta Para que tú veas ¿Cómo que se monta? Mira, amiguito La primera vez Subí al pie Sí La segunda vez Con el otro pie Aceder al Pero eso fue lo que yo hice, amiguito ¿Aprendiste? Pero claro, amiguito Que yo aprendí Vate para allá Ya, amiguito Pero ¿para qué tú querías Que yo me vaya? Ah, amiguito Porque yo tengo una velocidad En los pies Que tú te desmayequeas De una vez Oye, ahí Sí Sí Tú verás, amiguito Qué velocidad Ay, qué bruto Porca de cielo Amiguito Pero tú le estás dando al revés Eres tú que estás manijando O soy yo Tú, maquilo Pero tú le estás dando Para atrás Y es para adelante Pero 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 yo manijé Sí, amiguito Pero tú no se va Porque le hiciste más Dale Dale Tú no sirves Para enseñar Motel patinato Envidiado, envidioso El amiguito Para siempre Adiós, el feo No me hables Ni me cuentes Amiguito ¿Qué estás haciendo? Oye, amiguito Aquí en la playa Cogiendo aire ¿Y tú? Ey, dale, amiguito No me llevaste Pero yo estoy aquí Manjaste piquimboris Cogiendo fresco Y casi está nevado Ey, dale, amiguito ¿Y cuándo tú vuelves para acá? Ah, amiguito Yo no pienso Vuelve más nunca Porque para acá Para Miami Las gallinas Son grandotas Y parecen pedos Ey, dale, amiguito Para traerme dos Cuando tú vuelves Está bien, amiguito Cuando yo vuelves Yo te aviso Y hablamos mañana después Que voy a hacer algo ahora Oye, amiguito Está bien, amiguito Hablamos después Me voy a seguir bañando en la playa Pues está bien, amiguito Trae mucha arena de la playa Ah, jeje Este juego es ser igual Pero, amiguito Vamos a seguir jugando Amiguito ¿Qué es tu tante? Amiguito ¿Qué es tu tante, amiguito? Pues si acaso ¡Date rápido! Amiguito Espérame Espérate, Marquillo Vamos a ver si la mate mango tiene Ponte a revisar Y tú también Está bien Aquí no hay nada Pero, Marquillo La mate mango está aquí No allá Ah, pues tú tienes que díganme Tú estás acá más loco Ay, amiguito Allí hay mucho mango ¿A dónde, amiguito? Aquí, jeje Pero, Marquillo Este está verde, chiquito Tú, Marquillo Que te dijera Se vea mango Y allá hay No es mi culpa Dale, Marquillo Lo tenés para eso Sí, pues, mujer Vete a sentar Ahí para allí Está bien, amiguito Miriendo el aire Y la temperatura Aquí no hay nada Aquí no hay mango Marquillo Pues tu culpa No hay mango Pues mi culpa Culpa del dueño La mata Que se lo ñampió Tú estás como loco Hola, mamá, Marquillo Mujer, vámonos Que ya me está haciendo aquí Ya Está bien, amiguito Ay, gracias, amiguito Marquillo Por una caja de pisa Ya Ay, ya Yo nunca había visto Una caja de pisa Igual que esta Vene, vámonos Amiguito A ver qué tiene Está bien, amiguito Espérame Amiguito ¿Qué tiene? Ay, amiguito No pises nuevecita Amiguito Mita y mitad Está bien Te voy a faltar Y tu mitad Y aquí está pisejita dura Tú veras más chido Pero, amiguito Date rápido Que tengo hambre Amiguito Cómete la tú Que yo no tengo hambre Toma Gracias, amiguito Tú veras más chido Me la voy a comer Solito Solito Toma Ay, me voy a A ver Ya veras Yolki Ven 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 Cuidado Que voy Para Aquí viene el suelo Que me va a chocar Yari Este montaje Nunca quiere prender Yari Mira el montaje No quiere prender No sirve Bótalo 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 Ya aprende a por fin Súltero Súltero Déjese la de este montaje Que me está llenando de humo Ya le, súltero Sí, cámbiale la bujilla Para que no bote de humo Ustedes están celosos Es que me voy a correr 100.000 con 15 Oye ahí Oye ahí Vamos a hacer una carrera Para que tú veas Ah, pues tú quieres hacer carrera Pues probar para acá Ya verás que te voy a ganar 6.50 Ay Y mira el frío Ah, verdad Que está aquí Chachi ¿Cuál está? En sus marcas Lista Fuera Yari Chachi Por tu culpa no se le dé bien ¿Dónde fue mi culpa? Eso es lo que estoy manejando Juege, juege, juege Te gané Ay no Vamos a jugar en otro juego Porque esto No me gusta Mira maquilla Que para que le ganaron No quiere seguir jugando Es que el montaje Está bueno Bum bum Amiguita Vamos a jugar ahí Está bien maquilla Está bien maquilla Está bien maquilla Eri Alex, está en el otro Si corre lento Que yo soy lento Y yo corro más rápido que tú Yo soy el que corro más rápido que tú Yo soy el que corro más rápido que tú Ah pues mucho una carrera Está bien este es para acá Maquilla agarro mi ahí Ay 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 Uno, dos Y tres Esta carrera Si está buena Uh oh Gané yo Gané yo Gané yo Gané yo Gané el naranja Pero espérate maquilla y me refrejo Amiguita Mírala aquí Maquilla que ahora me refrejo Ahora mismo Ahora amiguita que me estaba esperando Abunda la caca Chacuru Toc kuca como me lo dejo mi yo Vamos a ver Mira usted Deje eso Voy a hablar con Voy a hablar con Michael Jumppi Cari 20 Jumppi agárralo y tira la de una vez Agárralo agárralo Me gusta este juego ¡Ese es mi turno! ¡Pásalo para acá! ¡Dale! ¡Toma! 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 ¡Viste que va a caer! ¡Viste! ¡Viste! ¡Mira cómo se vuelve para acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y cinco! ¡Yupi! ¡Me toca renueva a mí! ¡Porque tú eres feo! ¡Y no te bañas! ¡Dale, Marquilio! ¡Tiraste dos veces y la pelota se enganchó allá! ¡Lo que pase, amiguito! ¡Que la pelota se parqueó sola! ¡Ves! ¡Búscala! ¡Viste! ¡Tal vez yo la voy a buscar, pero voy a tirar dos veces! ¡Bien! ¡Consígueme! ¡Voy a tirar dos veces! ¡Sí! ¡Entonces me va a tramparse! ¡Como que yo he tirado dos veces! ¡Ese no me gusta jugar contigo por eso mismo! ¡Por tramparse que tú eres! ¡Ahora me toca a mí por estar de tigre! ¡Tal vez! ¡Voy a tirar todas las veces que yo no quiero! ¡Mira que tiro más bacano! ¡Venga, te voy a estar como burrito! ¡Vamos a jugar otra cosa! ¿Y qué juego vamos a jugar, amiguito? ¡Oye, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡A Paribater! ¿Y cómo se juega eso, amiguito? ¡Porque yo nada más he jugado! ¡Tira y batea! ¡No, Paribater! ¡Pero, Marquilio, eso es lo mismo, Buen Bruto! ¡Ah! ¡Po, po, 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 po! ¡Po vamos a jugar! ¡Pero espérate! ¡Está faltando un bate! ¡Amiguito! ¡Pero vamos a batear con las manos! ¡No, Marquilio! ¡Que ese juego se juega con un bate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo tengo una en mi casa! ¡Que me regalaron de Reyes! ¡Porque no era mi cumpleaños! ¡Y tampoco era Navidad! ¡Pero, Marquilio! ¡Estamos pidiendo tiempo! ¡Va a buscar el bate, entonces! ¡Ya! ¡Pero, Marquilio! ¡Igual tener yo que yo, amiga, si entraba a mi habitación en el patio de atrás para buscarlo yo! ¡Claro, amiguito! ¡Que ese es su casa! ¿Cómo yo lo voy a buscar yo? ¡Ay! ¡Po, po, 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 po! ¡Pero, Marquilio! ¡Que yo las voy a buscar! ¡Pero está bien! ¡Yo te paro aquí! ¡Ay! Yo me voy caminando porque yo estoy cansado ¡La curala, la curala, la curala! ¡Ya no puede caminar! ¡Porque le falta! ¡Porque le falta! ¡Ya ni sé que es lo que le falta! Si mi amiguita supiera que este bate no estaba en mi casa, que estaba en la basura Yo me voy corriendo para llegar más rápido Amiguito Chanchi, ya está ahí el bate, vamos a juegar Pero espérate, ¿dónde está el bate que yo no lo veo? Amiguito, ¿tú estás relajando? Vamos a juegar y me va Pero con guay bate que yo no lo veo Amiguito, miren lo que va a tener que vamos a juegar Pero Marquillo, con razón que yo no le veía ese bate tan chiquito y rosado ¿Chiquito? Ese bate da unos ronron grasos para allá que va lejísimo No amiguito, no vamos a jugar con eso porque somos chiquitos, vamos a jugar con un palo mejor para allá Pero, pero, pero este es mi chico, caminaste ahí para allá y para acá y para todos los lados A mí ya se pide a su amiguito para siempre, no me abre ni me cuenta de agua, espera Pero Marquillo, a ver, vamos a jugar con el palo Que es tuyo, pues si acaso Que es la galletita ni más grande Yo la compré por 100 pesos y la voy a dejar de exhibición por 3 años y no me la voy a comer ni un día Mmm, guayaba Qué emoción Yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota Mmm, 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 mmm. Ya verá, cuándo yo me la coma el año pasado Ya, ya se me acabó la guayaba Yo voy a ir para la mata un poco ¿Qué es lo que está haciendo mi emiguito Maygile? Déjame ver Oye ahí, oye ahí, como que haces un carro de servicio. Yo me voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada, porque yo tengo hambre. Ese maquilo parece que pasa hambre, más nunca me junté con él. Pero espérate, como a mi amiguito maquilo le gustan los cuartos, tú verás lo que le voy a hacer. Tú verás, le voy a cambiar la galletita por estos 500 pesos. ¡Este palombo! ¿Ya se te cuenta que son falsos? Pero este sí está como difícil. Pero esta caral es tú, que eso está demasiado difícil. No verás, yo no voy a ir más de una. Ya ve. Yo estoy calculando a ver cómo es que yo lo voy a ir más. ¡Cállate que me concentras! Ya me callo. Ya me concentraste. Toma, ahí malo tú. Yo verás como que hacemos un cubo. Ay no, maquilo, es malo tú, que yo no sé. Tú verás que tú no sabes. Yo sí sé. Maquilo, pero tú siguras. Espérate, amiguito, que yo lo estoy demando. Dile tú, petaca. Sí, sí. Ey, maquilo, porque así estás majo. Claro, amiguito, que estás casi majo. Mejor cállate, mejor. Pero, maquilo, no es la amitud, ¿no? Eriana, amiguito, veí, da. Ay, malo tú. Eriana, amiguito, que es la pideja, que tú eres infeliz. Eriana, amiguito. Lo estoy terminando. Toma, chanchi, terminalo tú. Díjale, yo casi lo tenía ahí malo. Ustedes me desarmaron. Miren, miren. Ay, sí, leyes a este. Dicen que lo tenía casi ahí malo. Sí, que lo tenía ahí malo, era yo. ¿Tú estás comando, loco? El que la metió el cerito, pilló. Oye, cállense, malo dos. Ya me hicieron perder. Ahora tengo que armarlo de nuevo. Oye, malo de nuevo, muy loco. Oye, petaca. Sí, chanchi, como yo. Y no se bañen ni yo se pillan. Yo lo estoy escuchando, te lelo. Lelo, lelo. Patilero. Tú no te bañas y yo no me cepillo. Que ya le mueras. Ya le mueras. Ya le mueras. Pero lo que tú no sabes es que yo tengo como tres meses sin cepillar. Ah, corazón, que no pudimos más el cubo. Tápense la nery para que ustedes vacamolar. Mamos de una hora. Ya dale, amiguito, que me la tapamos, ¿no? Ahora sí. Ay, no, amiguito. Pasé el cubo. Venga, se está llorando demasiado. Pues también estamos, Mike Kelly. Te verás, amiguito. Que ahora estoy la guay, man. Este cubo como que no es el alma. Ya le voy a dar un chumado. Ay, Mike Kelly, lo desbarataste. Mike Kelly, te jodiste. No fui yo que lo desbaraté, no. Fueron ustedes que me dijeron que lo laje. ¿Cómo que fuimos nosotros? Hemos de calle, te íbamos a ver si soy yo. Ay, ay, ay. Ahora sí me jodí. Ay, Mike Kelly, ahora sí me da que te jodiste. Y me jodí, jodí o relajante. Mike Kelly, dale relajo que dañaste el cubo. Mira. Ay, doble. Pero espérense. Yo tengo una idea. Pásame el cubo. ¿Cuál idea? Espérate. ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? Mira, como el cubo se dice, amor, vamos a verlo por tu lado. Esa idea la dije yo primero. Cállate, Mike Kelly. Ay, me lo petate. Pues está funcionando. Claro, amiguito. Miren qué fácil hay en medio. ¡Eh, ya, amiguito! ¡Déjame verlo! ¡Mike Kelly, me lo van a tocar! ¡Mike Kelly! ¡Ay, mamá, hola! ¡Adiós, amiguito! ¿Cómo estás esperando? ¡Ajá, se mamó! Tengo ahí verteando este hilo. Pa' volar una chichuigua ahorita. ¡Ay, Kelly! ¡Déjame, amiguito, John! ¡Mire el avión que me ha regalado! ¡Sí, ya, amiguito! ¿Qué tecnología? ¿Un avión de papá y baby? No, amiguito. Tengo un avión de papá y no. Esto es algo mucho, mamá. ¡Sí, ya, amiguito! ¿Y de qué herramienta está hecho ese avión? ¡No, amiguito! Esto es un material bueno porque me lo trae yendo a Nueva York. ¡Eh, ya, amiguito! ¡Pues avión viaja! ¡Sí, amiguito! ¡Vola muchísimo! ¡Vamos a volarla para que tú veas! ¡Sí, amiguito! ¡Pero yo lo guardé tú primero! ¡O está bien, toma! ¡Eh, ya, amiguito! ¡Pues tú tienes fuerza! ¡Amiguito, hacernos así! ¡Tú verás cómo es! ¿Viste, amiguito? ¿Cómo es? ¡Eh, ya, amiguito! ¡Láigalo para acá! ¡Ahora! ¡Ya verás, amiguito! ¡Ya largo! ¡Lo voy a tirar! ¡Eh, ya, amiguito! ¡Eh, ya, amiguito! ¡Pero tú no eres acróbata! ¡Apara! ¡Toma! ¡Eh, ya, amiguito! ¡Apárala de una vez! ¡Eh, mírala aquí, amiguito! ¡Amiguito, es para acá, no para allá! ¡Amiguito! ¡Apara ahora para que tú veas! ¡Eh, ya, amiguito! ¡Miguito, me di un golpazo! ¡Eh, amiguito, te di un golpazo! ¡Y para que cojas para que ha tirado con los ojos cerrados! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Tú veas, amiguito, ahora sí! ¡Eh, ya, amiguito! ¡Apárala! ¡Ya, amiguito, lo enganchaste! ¡No, amiguito! ¡Ese fue parte de la acrobacia! ¡Ah, pues lo buscá, lo que está por aquí mismo sentado! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérame ahí! ¡Amiguito, no te lo busques, que yo la voy a bajar! ¡Eh, ya! ¡Le ponió la tumba de una vez! ¡Sí! ¡Pero yo no la alcanzo! ¡Ya, amiguito, tú no subes ni para eso! ¡Vete a pegar que lo voy a tumbar yo! ¡Ah, bueno, está bien, amiguito! ¡Viste, Mikey, lo que fácil era! ¡Ah, amiguito, no vamos a seguir jugando! ¡Ah, amiguito! ¡Si no voy a jugar contigo, porque tú ni un avión se me tumbar! ¡Ah, amiguito, pero dame otra segunda! ¡Me voy a retirar la última vez, porque me voy! ¡Prepárate, amiguito, que voy con toda mi fuerza! ¡Ay, le dio! ¡Ey, dios! ¡Ey, dios, yo, Marquilio, que tiro! ¡Pero, Marquilio, se fue! ¡Pero, papá, la tijera! ¡Ya le pedí! ¡Pero, papá, la tijera! ¡Ya le de nuevo! ¡Si piega de nuevo, no voy a jugar y nada! ¡Pero, papá, la tijera! ¡Ya le de nuevo! ¡Vamos, mamá! ¡El que tiro, la llego va más lejos para allá! ¡Pero está bien, vámonos! ¡Vamos, Marquilio, a ver si tú me vas a ganar! ¡Pero, mamá! ¡Venga, de una vez, para que tú vas! ¡Que tú no sabes largar! ¡Tira tú ahora! ¡Ya le, pues tú la largaste para allá! ¡Ya verás! ¡Ya, la amiguita! ¡Que tú no se va a tirar! ¡Ya! ¡Ya le voy a poner tu culpa para que ya no lo llegue para allá! ¡Ya, la tijera, la tijera! ¡Ya, la tijera, la tijera! ¡Tú quieres, güey! ¡Cuando yo te vuelva, güey! ¡Tú quieres, güey! ¡Te guardas y todo yo! ¡Táveras! ¿Tu quieres que te lo enseña? ¡Tú quieres que te lo enseña? ¡Oye, Marquilio, va rejeando como una tijera! ¿Dónde va la señora Gary? ¿Dónde va? ¡Ehi, díame! ¡Estoy preparado, casi, casi! ¿Dónde va? y y y y ya yo voy a ver amiguito marquillo que lo que está haciendo ahí amiguito aquí poniéndome jolita para darle a cogido a dientico que me hizo trampa ay dientico se va a joder y yo por amor cuando tu la me cogí pero claro que no amiguito que tu no se puede ver porque eso es entre yo y entre mi amiguito yo voy a poner mi amiguito dientico para decirle que marquillo se está preparando para darle a cogido y estoy quedando jajitísimo va a ser cincuenta ay dientico tu no sabes yo sé que ya se reina te voy no no es eso es que marquillo aquí se está preparando para irte a cogido y mira donde que está allí de aquella vela suelta llegando mas paco pues vamos para allá a ver si va a hacer algo ven vámonos caime atrás espérate miralo allá donde esta marquillo dámelo allá Sandy espérame aquí entonces se me va a dar cogido a mi amiguito y que te dijo eso nadie me dijo pues mirame aquí pero yo soy tu amiguito no te eche para atrás diga para adelante amiguito mira eso venga amiguito si ahí no hay nada oh donde esta se 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 pende mami mami cree que ella es tigre no me quiso dar quite y le voy a vender este anillo amiguito marquillo dime amiguito chanchi mira este anillo que yo le cogí a mami ayyala amiguito regálamelo para mi no yo no te lo puedo regalar pero vamos a salir a vender para los dos ah pues esta bien vamos ayyala amiguito mira aquella majea allá ay si vamos a venderle el anillo pues esta bien vamos espérate que soy yo que se lo voy a vender señora cateiza de casualidad usted quiere ese anillo mire muchachos si tu me sacas el corazón por la boca como no lo vas a sacar el corazón por la boca digame quiere el anillo si donde de cual anillo que ustedes me están hablando ah señora mire este anillo que tiene era platinado y piedra con este asunto que ustedes me hicieron pasar no lo voy a comprar ningún anillo a ustedes seguro segurisima que usted no lo quiere se me laigan de ahí se me laigan de ahí no señora yo no se la quería ver nada amiguita yuca de casualidad que uno sabe quien quiere comprar ese anillo no yo no se pregúntale a aquellas muchachas que están allá ah también amiguita yuca gracias que fue ahora que fue ahora chécala como hiciste que va por gasolina como queda por gasolina amiguita todita ustedes quieren ese anillo vendido que anillo ni anillo si tu no ves que estamos quedados si amiguita pero si ustedes la compras no van a estar quedados como que no vamos a estar quedados si yo te compre el anillo no tengo para comprar gasolina si amiguita pero si ustedes me lo compras yo se lo vendo a uno mas otro oye niño vete de ahí nosotros no tenemos dinero por favor compre un anillo que no no dígale amiguita por tu culpa como por mi culpa vamos y vamonos maquillo pero vamos para el pueblo a ver si no lo compras no amiguita yo a lo mejor tengo otra mejor idea pero cual idea que tu tienes la idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo porque por tu culpa no nos compramos por mi culpa si pues por tu culpa envidiaste envidiaste un amiguito para siempre no me vas a decirme fuente adiós te he andado buscando iron gallina ay capa amarilla tu nunca me buscaste yo siempre estuve aquí iron gallina no te hagas el chistoso acaso me dijiste chistoso si lo acabé de decir te reto a una batalla oh que me retas a una batalla mmm no lo creo adiós yo sigo para dramatizacion a ver a ver voy a cambiar el amor hola no loco a ver a ver voy a hacer una novela hola lagartijol hola me llamo julieto y tu? yo me llamo rocoloco u a u a yo soy el mejor ya estoy de ah a ver a me voy pa que mi la pa scissors y es encima de la dramatizacion a ver a voy a hacer una dramatizacion que ahi esta volando hasta que te veo caco loco e he he sletto ese si fue aleisimo añade sera que cay Seattle forcément yo creo que fue paca yo mejor la voy a buscar pa aca Ay, pero mírala Ay, que loco Y dale Esa cosita tan bonita Y dale, pero esto parece Una nave espacial Yo me voy a juegar Dale, va Déjame llevar este pedacito de leña, mami Para que no me joden, 30 días Ya usted no puede bailar Ahora tengo mi propia nave Sí, sí, ya lo sabemos, a nadie le importa Ese envidioso, Iron Gallina Ideal, es un amigo Amiguito Mike, y déjame ver lo que te hacía Amiguito Mike, ¿qué estás haciendo ahí? Amiguito Chanchi, aquí juegando Con mi dominio El diario, amiguito, ¿y quién te dio eso? Amiguito, ese me lo dieron a Navidad Y ese me lo regalaron No, amiguito, los muñequitos no Esa cosita es lo que está en el tronco Amiguito, eso Esa es una nave espacial que yo me encontré allí ¿Cómo, amiguito, una nave espacial? ¿Tú no sabes lo que es? Claro, amiguito, que yo sé lo que es Esa es una cosa que estaba allí en la basura Y yo la cogí para jugar No, amiguito, eso no es una basura Eso se llama Díspano, Edpo El diario, amiguito Qué nombre más bacano le pusiste a mi nave espacial Díspano, Edpo, se va a llamar ahora Amiguito, no, eso no es una nave espacial Eso se usa para escuchar música Mira, que es mentiroso ¿A dónde está la música? Yo no la escucho Usted ni sabe lo que es eso Tú verás la engañada que le voy a dar Ah, míralo allá Amiguito, mira esta nave espacial Que también yo me encontré allí Yala, amiguito Esa nave espacial sí es grande Sí, la misma es mejor que la tuya Amiguito, yo sé que tú me vas a querer Es que, amiguito, que yo no voy a querer Te cambia mi nave espacial Pues la tuya es que es más mejor Ay, niña, tú me quieres engañar a mí Claro que no, amiguito Que yo no te quiero engañar Te guarda en mi nave espacial Y hay un gallina Sabia, vamos a cambiar Pero tú me estás engañando como quieras No, amiguito Toma Ese palomo Esta nave espacial es más grande Sí Y por qué yo quiero esta vaina Esto dice una espacial Yo lo voy a vender en 20 de mí Engañamos al chico Sí, marido, dos pibes Es que no me hagas tres pocas Yo me y yo Cuántas pastas tiene un gato Uno, dos, tres, cuatro Usted queda tú Ya está rápido Puedo no encontrar Ahí está Uno Dos Ay, no me encontré No me encontré Cuatro Aquí no, no, porque me vas a hallar No me encontré Aquí nadie me va a hallar Diez, once Ay, que venga rápido Porque yo le tengo miedo a la vaca 14 y 15 Encontrarte rápido Que ahí voy ¿Dónde será que ahí está? Me aseguro que debe estar ahí para acá Déjame a ver Yo estoy aquí Tengo miedo Ajá, mírate ahí Pecito, la pataca Ay, que bueno que me encontré Porque yo tengo miedo aquí Díale, tú si eres pendejo Pendejo Mira una vaca atrás de ti Ay, ¿a dónde? Ay, era yo y pendejo No, estoy practicando Pues si viene de vida Mejor vete a contar Vamos a hallar Todo este lugar Para cuando van el dueño Y preguntar ¿Quién le van a hallar? Voy a decir Yo Y me van a pagar Porque yo soy un hombre de trabajo Cinco Seis Ocho Nueve Ay, por lo menos que te encontré Tú verás pendejo Pendejo, Tani ¿Y Tani por qué ahora? No la tienes encontré Vamos a salir de vender Ey, viejo Pues véamelo entonces Ya estoy casi terminando Antes de empezar Yo soy un buen trabajador La verdad Guineo veinticinco Guineo veinticinco Guineo veinticinco Guineo veinticinco Guineo veinticinco Guineo veinticinco Eh, mira que yo lo vamos a venderle Vamos Bueno, ¿qué? Estamos capinos ¿Ustedes no quieren guineo? El diablo está muy chiquito Vamos a vivir este diablo Aprovechalo, feita Que está barato Que vaya Que vaya No me vano Que están tan como locos Vamos Eh, dale Yo tengo como un cansancio Yo voy a barrer Y sentado Tú verás Qué bacano Cuando ellos me vean Estas cuartas están casi ganadas Tú verás Ah, pero espérate Mira a mi amiguito Maikilio Ya, él que no lo va a comprar Por lo que es lo que tú está esperando Vámonos Ay, Kilio Mira la pita que yo tengo Que no es veinticinco Y que no es dos por ciento Ay, dale amiguito Qué barato de caro está Pues claro amiguito Que está barato Me lo va a comprar Pero claro amiguito Que yo te lo quiero comprar El único problema Es que yo no tengo dinero Bueno, tú no vas a comprar No, entonces Pero claro amiguito Que yo te lo voy a comprar Pero con una condición ¿Con cuál condición amiguito? Que me lo deis Enseñárselo a mi tía Para ver si ya lo quieres comprar Pero claro amiguito Toma Nosotros te esperamos aquí Pues está bien amiguito Espérame ahí Oye, mitad y mitad Cinco pesos para ti Y doscientos para mí Sí, sí, sí Que yo hice ahí Que yo hice para ti en mi tía Esto yo lo voy a hacer Ajá, se mamó Qué fue loco La vaca mamó Se pide el cuello Ey, dale Ya amaneció Ese soy me está dando En la mamacita Déjame tender En mi cama Y voy a cepillar Me voy a pongo A mi boca Me la voy a pongo A mi boca Para irme a cepillar Y es así Es así No se está listo Me voy a cepillar Me voy a cepillar Verdad que mi cepillo está ahí No se está listo para cepillar El diálogo, pero es a las 8 de la mañana y que hace Marquilio de perto? ¡Marquilio! ¡Dime, amiguita Chanchi! ¿Y qué tú haces ahora tan temprano? ¡Amiguita, a cepillarme que voy! ¡Ah, está bien! Cuando te cepilles, ven conmigo para acá a jugar. ¡Está bien, amiguita! El diálogo, sí, parece que no se ve a cepillar porque hasta aquí llega y baja. ¡Miguita, se puede ir rapidísimo! ¡Va a ir a navegar con mi amiguita Chanchi! ¡Que me está esperando! ¡No era de una vez! ¡Pero, espérate! ¡Aquí no hay patidientes! ¡Ya, ya sé lo que lo hacen! ¡Diales, todavía no tiene! ¡Ay, ya yo sé! ¡Tengo otra nueva, otra T! ¡Diales, esta parece que la voy a usar en primera ocasión! ¡Diales! ¡Si no funciona ahora, te voy a dar un zumbón! ¡Diales, todavía! ¡Diales, todavía! ¡Diales, esto no funciona! ¡Pero, espérate! ¡Con qué yo me voy a cepillar! ¡La guagua cae mejor! ¡Pero, espérate! ¡Yo sí soy como loco! ¡Cuando la batería se acaba, yo le hago esto! ¡Ahora sí tiene! ¡Abunda la caca! ¡Ahora sí tiene! ¡Diales, yo tengo una hambre! ¡Muy, Kira, tú me has parado un chingo, galletito! ¡De cuál galletito, amiguita, amiguita! ¡De esa, amiguita, que tú estás comiendo! ¡De mi galletito! ¡¿Tú estás comiendo, loco?! ¡Sí, amiguita, de esa misma! ¡No! ¡Y yo le voy a dar, amiguita, que tú no me vas a dar! ¡Pero claro que yo no te voy a dar, amiguita! ¡Está bien! ¡Yo no quería galletito! ¡Otro día, cuando yo tenga algo, a mí no me pica! ¡Chanchita, que más, loco! ¡Ey, Kira, que yo le voy a dar de mi galletito! ¡Yo voy a dar ahí esta, para mañana! ¡Qué bueno, Komen! ¡Yo me voy a quedar quieta, que me se me bajen las alturas! ¡Pero espérate! ¡Ya yo sé lo que le voy a hacer, amiguita, pues, Ambrose! ¡Pero espérate! ¿Dónde fue que yo la dejé? ¡Ah, ya yo sé! Yo la dejé, fue una mate de plátano. ¡Mírala aquí, la manzana de plátano que me regalaron de Día de Reyes! ¿Dónde será que yo la voy a enganchar? ¡Ah, pero míralo aquí! ¡Ja, ja! ¡Se mamó! Amiguito, tranquilo, amiguito, tranquilo, adiviná lo que yo vi allí. ¡Ay, qué amiguito te encontraste! Amiguito, una cosa que damos paso una sola avena, venga. ¡Ah, amiguito, una galletita gigante! ¡Eso no, amiguito, allá hay una mate de naranja que está creciendo manzana! ¡Ah, de dónde es que está, amiguito, para comerme la torita! ¿Tú me vas a dejar ir a comer manzana, ¿verdad? ¡Pero claro, amiguito! ¡Vamos a buscarla! ¡Ah, porque hay más atrás! ¡Máquilo, mírala allá! ¡Ey, diala, amiguito! ¡Qué manzana ni más grande! ¡Sí, amiguito, y buena que son ya! ¡Yo me comí coagas! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérame ahí! ¡Tú veras esto, pues, hambroso! ¡Ey, diala! ¡Nicó a tatinología! ¡Una manzana en una mate de naranja! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Ay, Kilo, tú no me vas a llevar la manzana! ¡No! ¡Tú veras! ¡Yo me la voy a cambiar aquí, mimito! ¡Para que nadie me pida! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero esta manzana es de mentira! ¡Sanchez! ¡Está bueno, pues, hambroso! ¡Abunda la caca! ¡Sanchez!